Hola chicos, hola, hola. Bienvenidos de nuevo. Bienvenidos a Medio Natural y Social. Gracias a los que ya están dejando su nombre en el chat. Hola Sofi, hola Noraida, hola Ashley. Muy bien. Hoy tenemos un nuevo alumno, un nuevo alumno gatuno. Hola, buenos días. Hola Josias. Hola. ¿Cómo se llama el nuevo alumno, Sergio? ¿Cómo se llama el nuevo alumno? Se llama Cofillo. Me salgo y me vuelvo a entrar. No mi amor, ya estamos en Medio Social y Natural. Adiós. Vamos a volver a esconder. Hola. Muy bien. Les voy a pedir por favor que puedan dejar su nombre en el chat. Ahora tengo el de Diego, Dylan y Noraida. Amara. Entonces no tenemos que salir otra vez. No, no. Ahorita ya estamos en Medio Social y Natural. Medio Social y Natural. Y mira mi cámara. Ay, ahí hay también otro estudiante. ¿Cómo se llama este estudiante, Ashley? Se llama Gira. Oh, es gatita. Muy bien. Ahí esos estudiantes nos van a decir las respuestas el día de hoy, ¿verdad? Muy bien, mis amores. Vamos a iniciar entonces. Les voy a pedir por favor que dejen su nombre en el chat. Solo tengo el de Diego, Norayta, Iker, 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 Cofito, Pinto, Mafer, Sergio. A los que faltan, si son tan amables de poderme dejar... Tenga cuidado, no lo voy a arruñar, mi amorcito. Porque ellos es un instinto, ¿Verdad? Es un instinto. Pero es la uña. Ah, bueno. Mis amigas me han goñado. Yo voy a desayunar. Tengan cuidado porque hay que desinfectarse después. Hay que lavarse bien. Muy bien, mis amores. Vamos a iniciar entonces. Yo me voy a desayunar. Muy bien. Muy bien. Vamos a iniciar entonces. Vamos a ver ahorita el video. Ay, ya nos están escribiendo ahí unos mensajes. Yo puedo leer esos garabatos. ¿Quién es? ¿Quién es? Adivine, adivine. Es el niño, el niño que está rayando la pantalla. Es un niño, es un niño que tiene ojos. Tiene ojos. No, como decía. Y tiene piernas. Y tiene piernas. Tiene piernas. Tiene piernas. Y tiene... Tiene su nombre. Tiene cabeza. Tiene cabeza. Tiene cabeza. Tiene cabeza. Díganme. Esas muchachitas. Muchachitas. Mijo. No. Todos tienen cabeza, ¿verdad? Muy bien. Vamos a iniciar entonces. Y vamos a ver el video a continuación. La materia se presenta en diversas formas o estados de agregación. Tenemos el estado sólido, donde las partículas que lo integran están tan unidas entre sí que al aplicar fuerza no lograremos separarlas y solamente librarán. Su masa, volumen y forma es definida. Esto quiere decir que no varía. En el estado líquido, las partículas que lo integran están unidas entre sí, pero no tanto como en el estado sólido. Existe cierta separación entre ellas que les permite fluir sin separarse. Tienen masa y volumen definido, pero su forma depende del recipiente que lo contenga. En el estado gaseoso, las partículas que lo integran no están unidas. Esto quiere decir que se encuentran separadas entre sí y tienen libre movimiento. Su masa, volumen y forma es indefinido y depende del recipiente que lo contenga. El plasma es el estado de agregación de la materia más abundante en el universo. Es similar al estado gaseoso, con la diferencia que sus partículas se encuentran ionizadas. Esto quiere decir que se encuentran cargadas eléctricamente. El plasma tiene características propias que no tienen los otros estados de agregación. Por ejemplo, no tiene masa ni volumen definido, a no ser que esté encerrado dentro de un contenedor. Y tampoco tiene una forma definida. El paso del estado... Muy bien, y ya está otra mitad de estar a la otra semana. Solo lo voy a volver a regresar porque vi que unas cámaras se quedaron en stop para que lo puedan escuchar. La materia se presenta en diversas formas o estados de agregación. Tenemos el estado sólido, donde las partículas que lo integran están tan unidas entre sí que al aplicar fuerza no lograremos separarlas y solamente librarán. Su masa, volumen y forma es definida. Esto quiere decir que no varía. En el estado líquido, las partículas que lo integran están unidas entre sí, pero no tanto como en el estado sólido. Existe cierta separación entre ellas que les permite fluir sin separarse. Tienen masa y volumen definido, pero su forma depende del recipiente que lo contenga. En el estado gaseoso, las partículas que lo integran no están unidas. Esto quiere decir que se encuentran separadas entre sí y tienen libre movimiento. Su masa, volumen y forma es indefinido y depende del recipiente que lo contenga. El plasma es el estado de agregación de la materia más abundante en el universo. Es similar al estado gaseoso, con la diferencia que sus partículas se encuentran ionizadas. Esto quiere decir que se encuentran cargadas eléctricamente. El plasma tiene características propias que no tienen los otros estados de agregación. Por ejemplo, no tiene masa ni volumen definido, a no ser que esté encerrado dentro de un contenedor. Y tampoco tiene una forma definida. El plasma... Muy bien. Ya hay dos videos para la otra semana, ¿se recuerdan? Sí, sí, no sé a ustedes. Primero nos dijo en aquella clase media social y natural que nos iba a enseñar aquel video de la heladera. Y no... Ah, pero ¿por qué? Porque es para la otra semana. La otra semana les voy a enseñar la otra mitad de la nena que estaba vendiendo helados y la otra mitad de este. ¿Por qué sí se los enseño? Ah, miren, pues les voy a contar por qué no se los enseño. Porque si se los enseño ahorita, no van a entender. No van a entender porque todavía no vamos por ese paso. O sea que tenemos dos videos pendientes. Tenemos dos videos pendientes, pero son para la otra semana porque son para los temas nuevos de la otra semana. Es por eso, ¿me vieron? Vamos a ver los cambios, los cambios de la materia la otra semana. Entonces ustedes van a saber que si estaba en estado sólido y se derrite, ¿cómo se llama eso? Si estaba en estado líquido y se calienta, ¿cómo se llama eso? Entonces por eso no se los puedo enseñar porque son para los temas de la otra semana. Y si no, no le van a entender. Y se van a confundir ahorita, ala, la misa nos está enseñando una y la otra cosa. Entonces por eso es que se los voy a enseñar hasta la otra semana, ¿vieron? Entonces ahorita les voy a pedir, por favor, que escriban la fecha del día de hoy. Esto es continuación. Entonces no vamos a colocar título, solo vamos a colocar fecha. Y vamos a repetir la fecha, la voy a poner aquí abajito. Hoy es 18, 18 del 09, del 09 del 2020. Fecha del día de hoy es muy importante. Fecha del día de hoy. Y hoy le voy a pedir favor a Josías que me lea la primera diapositiva. Y a Cristian si me puede leer la segunda diapositiva. Y Diego, Diego me va a ayudar a leer el ejercicio. Entonces ahorita le voy a pedir favor a Josías si me ayuda a leer la diapositiva que estamos viendo en pantalla. La siguiente diapositiva me va a ayudar Cristian. Y la última diapositiva me va a ayudar Diego Fernando. Las partículas están fuertes, fuertemente anidas, unidas. Y muy juntas al moverse, al moverse no cambian, no cambian de posición, solo se mueven ligeramente. Muy bien, muy bien. Entonces esto lo pueden anotar. Entonces escriben sólido y escriben las partículas están fuertemente unidas y muy juntas. Y al moverse, ¿qué manda? Es que fíjense que mi router se apagó y yo no sé qué estamos haciendo. Vaya mi amor, le voy a contar. Estamos iniciando. Y ahorita Josías nos hizo favor de leernos lo que usted puede ver en pantalla. Y ahora lo van a anotar en el cuaderno. Entonces escriba sólido y escribe lo que está acá en la pantalla. Yo se los puedo ir dictando. Les puedo ir leyendo despacito para que ustedes lo puedan anotar. Y dice, en, empezamos con mayúscula, los... ¿Puede decir sólido? Ajá. ¿Ya anotó la palabra sólido? Sí, mi amor. ¿Qué manda? Para lo sólido. Sí, mi amor. Sí, lo vamos a anotar. ¿Qué manda? ¿Copiamos a lo sólido todo ese parrafito? El parrafito. ¿Qué? ¿Puede? Este párrafo que está acá. Todo el párrafo. El párrafo que está acá en pantalla. Muy bien. Fernando, ¿me quieres decir algo, mi amor? ¿Puedo tu manita levantada? Ahí, ¿quién le... ¿No? Sí, tenemos que... Se me levantó sola a mí. Sí, mi amor. Sí, Noraida. Vamos a anotar. Ah, vaya, mi amor. No tenga pena. Por favor. De acuerdo, no se preocupe. Vamos a anotar. Entonces dice, en los sólidos. Contínden la O. En los sólidos, coma. Las partículas. Contínden la I. Partículas. Están. Contínden la A. Están. Fuertemente. 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 Unidas. Unidas. Y con Y. Y con Y. Muy con Y. Juntas. Punto y seguido. Esto quiere decir que seguimos en la misma línea. Al moverse. Al moverse. No cambian. De posición. En mi. De acuerdo. Voy por... Voy por muy juntas. De acuerdo. Muy bien. Punto y seguido. Empezamos con mayúscula. Ok. Al moverse. Moverse va con V y con S de sapo. Al moverse. No cambian con M. Porque antes de P y B se escribe M. Al moverse no cambian. Entonces va con B, ¿verdad? Cambian. Al moverse no cambian. De... posición. Veamos cómo se escribe posición. La primera es con S y la siguiente es con C y con tilde en la O. Posición. 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 Mi. Muy bien. Coma. Solo se mueven con V. Solo se mueven con V ligeramente. Va con G. Ligeramente. Ya, mis. Ya, mis. Excelente. Solo vamos a dar aquí un poquito de tiempo para los que no han terminado. Ya, mis. En los sólidos, revisemos que le hemos puesto tilde a la primera O. Como las partículas con tilde en la I están con tilde en la A fuertemente unidas y muy juntas. Punto y seguido. Esto quiere decir que vamos a iniciar con mayúscula. Ya, mis. Al moverse, gracias mi amor, con V, no cambian con M y con B de posición. La primera es con C y luego... La primera es con S y luego con C. De acuerdo, excelente. Y tilde en la O. Ya, mis. Solo se mueven ligeramente. Muy bien, Ashley ya terminó. ¿Alguien que me pueda decir que todavía no ha terminado? ¿Todos ya terminaron para poder pasar a la siguiente? ¿Todavía no, Sofie Pinto? Mis, hay que pegar dibujos. Todavía no, mi amor. Lo vamos a hacer de último en el ejercicio. Lo vamos a hacer de último en el ejercicio. Vaya, mis. Vaya, mi amor. Muy bien. Sofie Pinto, ¿me avisas cuando ya termines, mi amor? Para los que ya terminaron, si gustan, coloca... Esto es de medio natural y social. Esto es de medio natural y social. Los que ya terminaron pueden escribir ahora como título... Yo no he terminado. Plasma. Plasma. Si quieres, deje una hoja, Fernando, y luego lo pasa a ese cuaderno. Y ahorita escriben la siguiente hoja para poder escribir el estado plasma. O le damos aquí un poquito de tiempo. ¿Qué manda? Sí, mi amor. Si no les cabe, lo pueden hacer en la otra hoja. ¿Qué manda Génesis? Mis, ahorita pegamos el recorte de sólido. No, mi amor. Lo vamos a pegar al final porque vamos a hacer un ejercicio. Ok, mis. Lo vamos a pegar al final porque vamos a hacer un ejercicio. Muy bien. En los sólidos, coma, las partículas están fuertemente... Ya, mi, ya terminé eso. Muy bien. Máfer, si ya no le quedan hojas en ese cuaderno, entonces, si gusta, puede empezar a usar un folder con hojas. Un folder con hojas. O si el cuaderno de formación ciudadana tiene suficientes hojas, puede dividir a la mitad y puede utilizar la otra mitad para medio social. Es que ya tengo un cuaderno chiquito, pero lo voy a ir atrás y lo voy a enseñar. Muy bien. Muy bien. ¿Me avisas, Fernando, cómo vas? ¿Me avisa Sofía Pinto? Yo terminé mi... Muy bien. Se lo vamos a esperar a Sofía Pinto y a Fernando. Muy bien, Sofía. ¿Cómo vas, Fernando? Bien. Muy bien, mi amor. Entonces, ahorita busco tu... Ahorita voy a buscar tu cámara, Máfer. Dame un minuto. Hay que copiar también eso, Miss. Sí, mi amor. Muy bien, muy bien. Ese está bien, Máfer. Ese puedes utilizar. Muy bien. Entonces, ahora le voy a pedir favor a Cristian. Sí, me ayuda a leer. No, eso lo copiamos. Primero vamos a escuchar a Cristian. Él nos va a ayudar a leerlo. Y luego lo vamos a anotar en nuestro cuaderno. Entonces, vamos a escuchar a Cristian. En los flamas existen patiguras con secatas aléctricas que se mueven a altísimas. Más velociedades. Muy bien, Cristian. Gracias, Cristian, por ayudarme a leerte. Felicito, mi amor. Bien hecho. Entonces, dice que los plasmas existen partículas con cargas eléctricas. Como veíamos en el video que dice que están ionizadas, que significa cargadas eléctricamente, que se mueven a altísimas velocidades. Si se dan cuenta, miren, están separadas, pero si se dan cuenta, hay unas partículas que tienen acá la carga y lo ilustraron con un signo más de color amarillo. Otras tienen un puntito rojo. Sí, mi amor. Esto hay que anotarlo en el cuaderno. Entonces, pueden escribir plasma como título. Y luego escribimos, en los plasmas existen partículas con cargas eléctricas que se mueven a altísimas velocidades. El día martes, voy a ver qué día puse para podérselos mostrar, pero les voy a mostrar un video bien bonito del estado plasma. Un video bien bonito del estado plasma para que ustedes lo puedan observar. Les quiero contar que cuando papi, mami, cuando yo estudié, todavía no habían colocado el estado plasma como parte de los estados de la materia. Esto ha sido algo reciente, porque antes a nosotros solo nos enseñaban estado sólido, líquido y recioso. ¿Y antes estados? Ajá. Hoy les van a preguntar a sus papás. Oye, les voy a dejar esa tarea. Mira, papá, mamá, cuando tú estudiaste, ¿cuántos estados de la materia te enseñaron? Y ahí van a ver que sus papás les van a decir que solo tres, porque el estado plasma es reciente. ¿Qué más de Génesis? Yo les dije a mi hermana que había visto el estado plasma y me dijo cuál era. Le expliqué. No sabía de ese, dijo. Muy bien, gracias, Génesis. Fíjense que ese es reciente. Y ustedes ya aprendieron, ¿verdad? Que son partículas con cargas eléctricas. Muy bien, mi amor. Vamos a dar un minutito para los que no han terminado. Vamos a dar un minutito para los que no han terminado. Y le pido favor a Diego que se prepare, porque Diego Fernando me va a ayudar a leer el ejercicio. ¿Qué manda? 15, ¿qué es? ¿Qué es lo que yo? Fíjense, mi cielo, que después de esta diapositiva viene la diapositiva de que me va a ayudar Diego. Entonces, el día lunes otra vez les voy a pedir, voy a ir pidiéndole a uno por uno para que me ayuden, ¿oyeron? Sí, ok, ya. Bueno, ustedes se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta, siempre tomo en cuenta a todos. Entonces, recuérdense que todos también quieren participar. Entonces, si usted ya participó, le damos la oportunidad a otro. Porque si no, qué triste, ¿verdad? Se recuerdan del video de ayer, ¿se recuerdan del video de ayer que hacían de menos al chico? Y nosotros no vamos a practicar eso, ¿verdad? Entonces, por eso, yo trato de darle la oportunidad a todos. Y los que siempre me ayudan a leer, yo quiero que me comprendan que todos también quieren participar, ¿oyeron? No es que, ah, la mía ya no me quiere, la mía no me pone. No, también hay demás compañeritos, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente y le voy a pedir favor a Diego. ¿Qué manda? Había no terminado. Ah, vaya, voy a regresar. En los plasmas existen partículas, contienden la I, con cargas eléctricas, contienden la E, que se mueven con V a altísimas, contienden la I, velocidades, con V y con C de casa. Muy bien, vamos a darle ahí un tiempecito a Sergio para que pueda terminar de anotarlo. Me avisa Sergio. Para mientras, pueden observar acá, miren, yo voy a, ahorita lo voy a encerrar. Obsérvenlo porque esto les va a servir ahorita para el ejercicio. Así que nadie vaya a estar preguntando. Mira, decime la respuesta, decime la respuesta. Observen bien esto para que puedan hacer el ejercicio. Ahí les voy a regresar al estado sólido para que vean cómo estaban las partículas del estado sólido. Estaban bien pegaditas y ordenadas. ¿Ya Sergio? Sí, mire, ya. Muy bien. Solo voy a regresar a la siguiente, chicos, a la anterior, perdón, para que puedan observar. Observen ahora cómo están. Perdón. Observen cómo están las partículas del estado sólido. Acá. Porque esto les va a servir ahorita para el ejercicio. Que está el estado sólido. Observen cómo están las partículas. Yo dibujé las partículas, me dio ganas. ¿Y ahora? Sí, dibujamos las partículas. Todavía no. Ahorita vamos a ir al ejercicio. Sí, sí, podemos seguir. Muy bien. Ahora le voy a pedir favor a Diego. Voy a pedir favor a Diego si me ayuda a leer el ejercicio. Ahorita les voy a dar el tiempo. Permítanme un momentito. Diego, ¿me ayudas, mi amor, por favor? Ejercicio. Vamos, Diego. Ejercicio. Ejercicio. Pega los recortes. Pega los recortes. Que se te soliciten. Mite por qué. Que se te soliciten. Escribimos todos los días. De cada. De cada. De cada. Dibuja. Dibuja. Las partículas. Las partículas. De cómo. ¿De qué? De cómo. De cómo. De cómo. De cómo. Sé. Sé. Por Dena. Por Dena. Me maté. Muy bien, Diego. Muy bien. La sonrisa linda de Diego. Muy bien. Ahora sí, Fernando. Ahora sí te puedo escuchar. Recuerda que si alguien está leyendo, vamos a esperar un momentito. ¿Vieron? Porque si no, lo interrumpimos. Dime, Fernando. Tenemos que copiar, pega, pega, pega los recortes que se te solicitaron luego. No, mi amor. Solo van a escribir, mira, solo van a escribir ejercicio. Solo van a escribir ejercicio. Y lo puedo escribir enorme. ¿Cómo sería enorme? Así, de este tamaño. No, imagínate, si no te vas a, vas a ocupar todo el cuaderno. Y no se va a ver lindo. Muy bien. Escuchamos entonces. Solo van a notar ejercicio. Solamente van a notar la palabra ejercicio. Ahorita voy, mi amor. ¡Mis, no está rápida! ¡Mis, no está rápido! ¡Mis, no está bajo de ejercicio! Excelente. Ahí está muy bien. ¡Qué linda letra! No, Sergio. Sergio, escúcheme, pues. Apaguen un momento sus micrófonos y así me pueden escuchar las instrucciones, porque si no, vamos a estar todos hablando y no vamos a saber qué tenemos que hacer. Ahorita solo van a notar la palabra ejercicio. Solamente esta palabra, las instrucciones no las van a notar porque vamos a hacer de una vez el ejercicio. Y dice, pega los recortes que se te solicitaron. Fueron dos recortes, uno estado sólido y un estado plasma. Luego a la par de cada ilustración, dibuja las partículas de cómo se ordena la materia. Si se recuerdan, ya habíamos hecho este ejercicio con el estado líquido y el estado gaseoso. Entonces, todos agarran su recorte, lo pegan, escriben qué estado, qué estado está. Muy bien, qué estado está. Y como les, hoy nos toca el estado sólido. Y luego van a dibujar cómo están las partículas del estado sólido. ¿Cómo están las partículas del estado sólido? Yo sé que, ¿cómo están las partículas del estado sólido? ¿Cómo están? Están juntas. Juntas y ordenaditas, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Sí, sí, los estados plasméticos también están separados y llevan a veces un poco de, ¿cómo se llama? De la electricidad. Muy bien, excelente. Sí, ya me sé, ya me sé los, 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 ¿cómo se llama? ¿Cómo están las partículas del estado plasméticos? Muy bien, entonces ahora todos vamos a pegar nuestro recorte. Vamos a identificar en qué estado está ese recorte y van a dibujar las partículas, cómo se encuentran las partículas del estado sólido. Iker, ya no te pudimos escuchar, ¿qué ibas a decir? ¿Tú te sabes? Las partículas de los cuatro, de los cuatro estados de la materia. Muy bien. Están en los estados delineados. ¿Cómo se llama esas bolitas? Están un poco separados como el gaseoso, ya que el gaseoso tiene más cantidad de espacio de separación que... que el de las, de líquido. Y esta plasma, que esas están, que esas no, no, están un poco separadas. A veces tienen electricidad. Excelente, gracias Iker por tu aporte. Muy bien. Bien, entonces voy a volver a repetir las instrucciones para que puedan saber qué es lo que tienen que hacer. Primero van a pegar el recorte. Bueno, primero tuvieron que haber escrito ejercicio. Luego tienen que pegar el recorte. Después de pegar el recorte tienen que escribir, tienen que identificar qué estado están trabajando, si es sólido o es plasma. Y a la par tienen que dibujar... ¿Qué es el círculo? ...cómo se encuentran las partículas, cómo se ordenan las partículas del estado sólido o del estado plasma. ¿Qué manda? Yo tengo recortes. Yo tengo que copiar a los círculos, Miss. Los círculos es una simulación de los recortes, Sergio. Como yo no tengo recorte, entonces yo hice un círculo. Entonces, mire pues mi amor, ya pegó el recorte del estado sólido. No tengo. Vaya, entonces dibujé. Yo tampoco lo tengo. Bueno, entonces los que no tienen van a dibujar. Sí, no tengo recortes. Van a dibujar y vamos a dibujar, por ejemplo, un lápiz. Muy bien. Josué, entonces tiene que dibujar. Entonces van a pensar en algo que esté en estado sólido. Y vamos a dibujar un lápiz. ¡Mis, un lápiz! Entonces, quiero ver a Josué. Me va a enseñar su dibujo, Josué, cuando lo termine. Entonces, dibuje un lápiz. Y escribe sólido. Y coloca cómo están las partículas del estado sólido. Luego, si no tienen del estado plasma, vamos a dibujar. Alguien que me pueda decir qué puedo dibujar en el estado plasma. ¡Rayos! ¡Una candela! ¡Volcán! ¡Una candela con fuego, mis! Muy bien, aquí miren. Voy a hacer este rayito. Volcán, rayos. ¡Vis, de las del fuego! ¿Quién nos pasamos? ¡Ya, mi, ya! ¡Rayos! Muy bien, entonces. No, todavía nos queda un poquitito de tiempo. Es que nos toca a las 9 y 10. ¡Ya, mi, ya! ¡Sí, mi amor! ¡No, no! ¡No se me cámara! ¡No se me cámara! ¡No se me cámara! ¡No se me cámara! Ahorita voy, mi amorcito. Solo voy a terminar de explicar esto. Solo termino de explicar esto. Muy bien, Jackie. ¡Excelente! Muy bien, Jackie. Aquí, entonces, las partículas del estado plasma, se recuerdan que también están separadas y algunas llevan carga eléctrica. Entonces, vamos a hacerlas separaditas y a unas, ahí esta me salió súper grandota, y a algunas les vamos a colocar un poquito de carga eléctrica y les vamos a hacer aquí un signo más. ¡Ya termine, mi! Uno más. Muy bien, Génesis. ¡Excelente! Muy bien. Entonces, aquí está. Aquí está para Sergio y para Josué, que no tenían recortes. Pueden dibujar lo que yo puse en pantalla. Recuerden identificarlo. Muy bien, Maffer. Muy bien, Josías. Los que ya terminaron, entonces, ya pueden salirse. No tengan pena. Les deseo un feliz fin de semana. Y nos vemos el primer odio en lunes. ¡Adiós, Sergio y mi mamá! ¡Adiós, mí! ¡Adiós, Josué, mi mejor amigo! ¡Adiós, José! ¡Adiós, José! ¡Adiós, José! ¡Excelente trabajo, Ashley! ¡Bien hecho! ¡Mis! ¡Mis! ¡Muy bien, Josías! ¡Hasta, que pases! ¡Adiós! ¡Adiós, mis! ¡Adiós, mi amor! ¡Josué! ¡Ya terminaste! ¡Feliz fin de semana! Gracias mi amor, igual para usted Feliz semana a todos Gracias Pero solo lo estoy pintando Ah vaya, excelente mi amor Muy bien Noraida Excelente Muy bien Noraida Bien hecho Adiós mi amor Adiós mi amor Feliz fin de semana Muy bien Mafer, como va Mafer Feliz fin de semana Gracias Muy bien Josué Entonces ahí termina de pintar sus dibujitos Mi amor Que tengan un feliz fin de semana Y nos vemos primero adiós el lunes Solo quedamos Los otros tres Si Ya terminó de colorear Y a Miss Muy bien mi amor Entonces feliz fin de semana Y ahí nos vemos Yo le bendiga a Miss Igualmente Feliz fin de semana Tiene un hijo muy guapetón Que grandote Gracias Miss Yo le bendiga Igualmente Dios mi amorcito Dios mi es Dios mi amor ¿Pero bangingar? No